¿Cuántas historias suceden en una cocina? ¿Cuántas veces sus fiestas terminan en la cocina? El museo del objeto, del objeto mejor conocido como un modo, celebra este espacio, la cocina. En esta sala vamos a iniciar que celebra los 50's, la época en la que mi abuela, mi bisabuela, mi mamá, jugaban y creaban historias con las que crecimos. Hoy en Tom Recomienda de Time Out, revisaremos esta maravillosa exposición. Yo soy Yuni Carmona y voy a poner los frijoles a la olla. El museo del objeto, del objeto, expone utensilios de uso cotidiano que normalmente no valoramos, porque los usamos diario. Gracias a la pasión de Bruno Newman por coleccionar todos estos objetos y exponerlos, podemos revalorar su maravilla, su diseño. Y sobre todo todas las historias que encierra la vajilla con la que comemos en una taquería, o en un restaurante de lujo, o en casa de la abuela, o la vajilla de las visitas. Y después de hacer un recorrido cronológico por todos los utensilios de cocina y de uso cotidiano, esta sala está dedicada a celebrar el diseño vanguardista de jóvenes creadores, que inclusive algunas de estas piezas las pueden adquirir en la tienda del modo. Y para celebrar las 15 exposiciones temporales que ha tenido el modo desde el 2010 hasta la fecha, está este cuadro, esta pared conmemorativa, como este cuadro de honor de la primaria. Para saber más del modo, entren almodo.mx y recuerden que está en Colima, 145 en la Roma. Coméntenos en hashtag TomRecomienda y yo los veo en la próxima. Chao. Chao.